¿Qué tal amigos? Les quiero enseñar aquí los mejores pollos rocizados de Tulum. Se llaman Sabor Pollo. Sabor Pollo aquí está localito. Al lado de la tortillería Kiwa. En la esquina de las calles. Calle Jupiter Sur. Y calle Murcario. Y por $230 pesos te puedes llevar todo un pollo entero. Tienen arroz, frijoles, salsita. Y la mera neta es que está muy rico el pollo. También tienen pollo kintoki, alitas. Hasta ira. Y eso es lo que te dan por $230 pesos. Frijoles, arroz, esta madre, salsita. Y esto no sale en Google Maps. No sale en Google Maps, pero eso es lo que hacemos en este video.